Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer análisis de datos con datos del cáncer, ¿vale? Entonces, esto no lo tengo que hacer, pero esto sí, importar numpy y le llamo np, para empezar, ¿vale? Lo ejecuto, ya está, siguiente, cargar los datos, accede a un conjunto de datos que está en internet y los carga, bien, tercero, número de muestras, a ver si lo calculo, 569 muestras, ¿vale? Lo que hace esto es calcular el tamaño de esta tabla de datos del cáncer, ¿vale? Sigo, ¿cuántas características tiene cada muestra? Me explico lo que hace esto, número de características np.6, datos cáncer 1, yo tengo una tabla, la tabla tiene dos dimensiones de datos, como las que mismo de la flor, tiene dos dimensiones, pero puede haber tablas entre comillas de tres, cuatro dimensiones, entonces esto coge el tamaño de la dimensión que indica el número de columnas que tiene la tabla, ¿vale? Bueno, entonces tiene el número de características por muestra, cada fila tiene 30 columnas, que ya está bien. Y ahora, pregunta, ¿cuál es el promedio de la media de las áreas de los núcleos celulares de todas las muestras, ¿vale? Imaginemos que está en la séptima columna de nuestros datos, imaginemos, no, supongo que estará en la séptima columna, si no, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Entonces esto lo que hace son fotos de células con cáncer y calcula la media del área del núcleo, ¿ok? Y ahora ver datos, para esto lo que tengo que hacer es, más largo porque tengo que definir varias cosas, ¿vale? El tamaño que es 16, el área de la media que hacen datos cancel, la sexta columna, y luego lo que hace es, que quiere hacer un histograma, con los datos del área media, que son la sexta columna, supongo que BIM será 20 columnas, de color verde, y el color del borde es negro, el título de distribución de la media de las áreas de los núcleos celulares, la AVE, media de las áreas de los núcleos celulares, y frecuencia, ¿vale? Un grid, pone el grid, y luego muestra el gráfico, entonces esto lo que quiere decir es que, de todas las muestras que hay, la mayoría de las células ocupan como 120, que no sé qué unidad será, será micrometro, o lo que sea, ¿vale? El tamaño es menos, y estas son las que tienen tamaño mayor, hay menos, ¿ok? Y con esto saco las conclusiones, y tengo conocimiento del dominio, ¿vale? Y si no, no, una vez que está hecho esto, cáncer, lo podéis descargar, y mandarme. Cuando sois médicos, y curáis el cáncer, lo haréis gracias a que habéis estudiado esto, y un montón de cosas más, no gracias a otras actividades, ¿vale? Que no voy a nombrar, cada uno que piense lo que quiera.